Hola, mi nombre es Silvana Becerra. Estudié Ingeniería Civil Bioquímica en la Montificio Universidad Católica del Paraíso y luego hice un doctorado en Biotecnología en la misma universidad y actualmente me desempeño como Subdirectora de Desarrollo Tecnológico y de Comercialización en la Dirección de Innovación de la Universidad de Los Ángeles en donde lo que hacemos es gestionar que las tecnologías desarrolladas por los investigadores en los laboratorios de la universidad vayan a la sociedad, se transfieran y que finalmente causen impacto positivo en la calidad de vida de las personas y adicionalmente represento a todos los sectores tecnológicos de Chile reunidos a través de la red GT y como presidenta del directorio me toca trabajar articulando relaciones y mejorando el ecosistema y en general las condiciones para la innovación, el emprendimiento y la transferencia tecnológica a nivel local en Chile y también en Latinoamérica. Cuando de pequeña fui muy curiosa siempre me llamó la atención la naturaleza que es lo que uno tiene más cercano, buscaba insectos en el jardín y trataba de recrear su hábitat, generalmente no vivía mucho de esos insectos en el hábitat que daba por mí, cuando moría les hacía disecciones y me preguntaba cómo toda esa maquinaria interior podía trabajar en conjunto dentro de un ser vivo y también tengo una tía que es profesora de biología y cuando me dejaba ver sus libros de estudio encontraba fascinantes todas las imágenes que allí había. Siempre fue muy curiosa como lo digo y en una enciclopedia también que había en la casa de mi abuelo trataba de buscar respuestas a muchas de las interrogantes que surgían de mis experiencias científicas en el jardín. Destacar que mi familia o mi círculo cercano nunca limitó mi curiosidad ni circunscribió el conocimiento o las habilidades que yo tenía a que yo fuera mujer y siempre me dejaron muy libre de buscar respuestas a las curiosidades y las interrogantes que surgían en la mente de una niña que estaba descubriendo el mundo. Luego estaba en el colegio y ya fueron avanzando los años y tenía que decidirme por estudiar una carrera y en los últimos años de colegio las matemáticas me gustaban bastante, además me iba bien. Y en mi conocimiento hasta ese momento de las ciencias también veía que a través de las matemáticas podía tener problemas resueltos de forma mucho más rápida y mucho más precisa que a través de las ciencias biológicas. Entonces me empezó a buscar el área de ingeniería y finalmente me dedico a la carrera de ingeniería civil bioquímica que unía estos dos puntos que me interesaban, los matemáticas y las ciencias biológicas. Sí, creo que es bueno que las mujeres estudien ingeniería, creo que tenemos una visión diferente que abordar. Me parece que los problemas que aborda la ingeniería y que deben ser resueltos se resuelven mejor con múltiples puntos de vista. Entiendo que estas soluciones así se vuelven soluciones más complejas y más útiles finalmente para quienes las van a usar y son mejores soluciones. Creo que todos los aportes que las mujeres puedan hacer en ese sentido van a ser bienvenidos. Y también pienso que aquellas visiones de que las mujeres tendríamos menos capacidades para desarrollar temas matemáticos o científicos corresponden a una cultura machista que lamentablemente está muy arraigada pero no corresponde a una realidad según lo que hemos podido ver en los últimos años. Todas las personas nacemos con ciertas capacidades, con capacidades innatas, pero también esas capacidades van cambiando y nosotros también podemos ir decidiendo cómo ir desarrollando capacidades. Entonces, si mujeres y niñas están interesadas en desarrollar su lado científico, pueden hacerlo. Es un aprendizaje constante, la vida es un aprendizaje constante y seguramente en el camino se van a encontrar con dificultades y con errores y hay que sobreponerse y seguir adelante. Ciencia científica es una carrera muy linda y creo que es parte de proponérselo. Y como ejercicio les propongo que busquen, investiguen acerca de científicas e ingenieras mujeres exitosas en la profesión, que lean un poco acerca de sus experiencias porque estoy segura que hay muchos puntos en común entre ellas y ellas. ¡Gracias por ver el video!